Y vuelves aquí Y se me ocurren ni mil cosas que una vez te quise decir Antes que todo acabara, me resistí A llamarte, buscarte, extrañarte, pero y vuelves aquí Y vuelves aquí Hoy vuelvo a tropezar, ay, con usted Mil recuerdos vienen a la mente Y pude observar cuando te miré Que aún el mismo corazón no late Puede que nace muy tarde Aún no entiendo cómo puede ser Que después de tanto tiempo Recuerde todo también ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Puedo saber que si usted como son los días sin mi piel Si has estado en algún otro motel ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Puedo saber que si usted se ha llegado a tu vida Otro hombre, si ya te olvidaste de mi nombre Y vuelves aquí Y se me ocurren ni mil cosas que una vez te quise decir Antes que todo acabara, me resistí A llamarte, buscarte, extrañarte, pero y vuelves aquí Y vuelves aquí Date el día en que no has estado con alguna otra Y aprova... ¡Gracias! Gracias.